La lectura es la base del éxito académico de todo estudiante. Es por esto que se ha puesto en marcha una serie de talleres en varias escuelas del distrito, como el César Chávez Learning Center, para que los padres aprendan varias maneras para participar más en actividades de lectura de sus hijos. Además de enseñarles a los padres a elegir libros apropiados de acuerdo al nivel de lectura de sus hijos, el programa Partners in Reading, auspiciado por una subvención de $300,000 de Target, les brinda consejos para que ayuden a sus hijos a tomar buenas decisiones durante su desarrollo y adolescencia, y así puedan alcanzar el éxito académico. Los padres no siempre saben qué es lo que pueden hacer para ayudarles a sus hijos, para apoyarlos, y también información sobre la seguridad en el internet y sobre el acoso cibernético. Algunos padres ni saben que eso existe, el acoso cibernético. Y aunque no es un problema en la primaria, sí es un problema en secundaria, y es bueno empezar la conversación de eso ahora. Partners in Reading está disponible en 25 escuelas del distrito, las cuales ofrecen talleres de mediodía continuamente para que los padres interesados tengan la oportunidad de asistir. Los padres que ya han acudido a estos talleres, como la señora María Sandoval, abuela de una alumna de la primaria César Chávez Learning Center, recomiendan que otros padres tomen ventaja de estos recursos. Los maestros son papás en la escuela, y la primera escuela es en su casa. Y como los padres son los primeros maestros de sus hijos, es recomendable que ellos mismos les pongan el ejemplo a sus hijos y lean revistas, libros o periódicos para que así despierten el interés de la lectura en sus hijos. Si está interesado en que esa escuela tenga estos talleres, hable con el director o la persona encargada de la biblioteca. Gracias por leer eParent, una publicación electrónica mensual bilingüe del Dallas ISD.